¿Qué tal? Buen día. Bueno, mañana viernes 22, a las 21 horas, estaremos ahí en nuestra sede, por supuesto. ¿Quiénes van a ir? ¿Cómo esperan a todas las personas? Bueno, vamos a tener grupos importantes como los Serenateros de Salta, el grupo Sotavento, va a estar los hermanos Bazán, va a estar el Pochano, es muy bueno, el Pochano es muy bueno, y después habrá grupos de danza, entre todo lo que va a haber y algunos otros invitados a la presa. ¿Lo recaudado para qué será? Todo lo recaudado va a parte de infraestructura, así seguimos haciendo obras, que es lo que necesitamos en el club, y para costear todo lo que es el año deportivo. ¿Tiene un costo la entrada? El costo de la entrada está en 100 pesos, y después va a haber servicios de buffet, bebidas con buenos precios, donde vamos a dar empanadas, locro, milanesas, papas fritas, choripan, y bebidas. ¿Cómo surgió esta idea, Omar? Estuvimos, hicimos una peña antes de terminar el año, allá por noviembre, por ahí, y estuvo muy linda, estuvo buena, y hablamos con los chicos estos de los Serenateros, con Marcos, y quisimos organizarnos, tuvimos fecha, estuvo medio complicado en el tema de enero-febrero, y bueno, justo se dio esta fecha y dijimos, vamos a hacerlo. La idea es tratar de hacerlo durante el invierno, una vez al mes, con distintos grupos. ¿Es necesario este tipo de eventos para el club? Sumamente necesario, nosotros somos un club que no tiene entrada de socios, así que nosotros necesitamos generar todo el tiempo, y es lo que hacemos con esta comisión, trabajamos mucho, venimos de terminar un torneo de veteranos nocturnos, que también nos dio una buena entrada, y ahora generamos esto, el club parado no avanza. ¿Cuántos van al club actualmente? Nosotros tenemos una cantidad de 150, entre primera reserva, fútbol femenino, e infantiles. ¿Son de la zona? La gran mayoría sí, son de la zona, todo lo que es el barrio La Quinta, Carlos Pasierra, Colinas, es toda esa zona, y bueno, algunos de otros lados van a lo que es primera, las mayores, las inferiores son todas de la zona. Recordemos entonces el día y el horario de la peña. El día es viernes 22 horas, 22, perdón, viernes 22 a las 21 horas, a partir de las 21 horas. Bueno, ya saben, los espero a todos, están todos invitados, pueden sacar las entradas, pueden retirar en el mismo club, en cualquier momento del día, hoy, mañana, todo el día vamos a estar ahí, así que lleguen que tenemos entradas.